Cuatro con treinta y seis minutos en la tarde, escucha cerrando el día. Bueno, y hoy queremos hablar con ustedes, con nuestra audiencia, vamos a estar abriendo el cuadro telefónico, Yanni, vamos a a preguntarle a nuestra audiencia algo muy específico. Hace unos días atrás estuve viendo un video. Ajá. De este jovencito español, su nombre es Itiel Arroyo, y él estaba hablando un mensaje que yo creo que viene del mismo corazón de Dios. Y es el mensaje que quiero compartir contigo en estos breves minutos. En el libro de jueces, capítulo dieciséis, verso veinte, dice, y el espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. No se dio cuenta. Guau. Yo no sé si alguna vez usted se había detenido a leer ese verso. De qué manera estaba viviendo Sansón su vida para no darse cuenta que el Espíritu Santo de Dios se había ido. De qué manera nosotros tenemos que estar, tendríamos que estar viviendo nuestra vida para no saber la diferencia de que el Espíritu Santo está o no está en nuestra vida. Definitivamente Sansón estaba intoxicado de Dalila. Sansón estaba emborrachado de Dalila. Cuando una persona está drogada o está borracha, pues mire, puede hacer muchas cosas y ni cuenta se da. Yo recuerdo, Yanira, en una ocasión vi un video. Ajá. Que que te digo que lo que me dieron fueron ganas de llorar. Eh eran estos jóvenes que estaban drogados y uno de ellos comenzó a darse contra las paredes al punto de rajarse la cabeza. Se metía la mano en un abanico, se estaba estaba dañándose, pero por completo, y él no se daba cuenta, él está en el viaje. Al otro día, ¿Verdad? Cuando los efectos pasan, es que las consecuencias se ven. Pero justamente Sansón estaba así, estaba drogado de Dalila, estaba intoxicado de Dalila. Y obviamente cuando uno está intoxicado, entonces se hace insensible. Por eso es que este muchacho metía la mano en un abanico, se daba contra la contra la pared, y no sentía nada, porque nosotros nos volvemos insensibles. Y sabe que así mismo nos pasa en nuestra vida espiritual, cuando nos intoxicamos de las cosas que no provienen de Dios, nuestro espíritu sensibiliza. Al punto se insensibiliza que mire, el espíritu santo puede contristarse, y nosotros ni cuenta nos damos. O como en el caso de Sansón, que el espíritu santo se había ido, y él ni cuenta, se había dado. Mire, si hay algo que nosotros tenemos que proteger en nuestra vida, es el mayor regalo que nos ha sido concedido. El mayor regalo que se nos ha concedido a nosotros los seres humanos, es el regalo del espíritu santo de Dios y la salvación. Y nosotros tenemos que cuidarla y protegerla. Mire, con con temor y con temblor, si usted le dan un millón de dólares, yo creo que si usted le otorga valor al dinero, usted lo va a proteger. Si a usted le regalan un niño, ¿verdad? Que usted puede tener un niño en su vientre, usted lo va a proteger porque le da valor. Cuanto más nos vamos a proteger la presencia del espíritu santo que nos ha sido dada. Y aquí tenemos a Sansón en un momento en su vida donde se intoxicó tanto de Dalila, donde fue llevando la misericordia de Dios hasta el límite al punto que el espíritu santo se fue. Este joven y Tiel Arroyo cuenta que su suegro, él es un joven español, su suegro le contaba que para los años ochenta vino un avivamiento a España. No fue un avivamiento masivo, Yanira, pero sí fue un avivamiento que impactó ese lugar. Dice que la gente sin llamarlos entraban a los templos y caían de rodillas convirtiéndose al señor. Dice que sabían cuándo comenzaban los cultos, pero no cuándo terminaban. Que la gente pasaba y nada más de pasar sin que nadie los tocara, eran sanados y libertados. Era la misma presencia del espíritu santo manifestándose. Entonces le contaba a este suegro, a este joven, que ellos decidieron como iglesia en España hacer algo, tomar decisiones radicales para guardar, proteger esa presencia del espíritu santo que les había sido dada. Y comenzaron a tomar decisiones bien fuertes. De esas que específicamente ellos no encontraron en las escrituras, pero que ellos decidieron hacer. Entre ellas decidieron que las mujeres iban a cambiar su forma de vestir. Esa fue una decisión radical que ellos tomaron para preservar y proteger esto que estamos viviendo, esta presencia del espíritu santo. Nosotros vamos a hacer unas cosas y lo primero que vamos a hacer es que nosotras las chicas vamos a cambiar nuestra forma de vestir. No era legalismo, era amor, era amor. Los varones dijeron nosotros también, nosotros vamos a dejar de ir a los bares y ese es el segundo punto. Ellos dijeron no importa, como antes hubiésemos vivido, vamos a proteger esto, que esta presencia del espíritu santo de Dios no se nos vaya nunca, así que vamos a tomar decisiones radicales y no vamos a ir más a los bares. Y así sucesivamente, ellos comenzaron a tomar decisiones que después se volvieron legalistas, las iglesias, pero al principio no era legalismo, al principio era amor. Amor a esta presencia, a esta manifestación viva que yo te siento, yo no te quiero perder, que este espíritu que redargulle, que vivifica, que guía, que lleno de gozo, Señor, yo no te quiero perder. Así que yo voy a tomar decisiones radicales para no perder lo que yo siento contigo. Tristemente, ¿Verdad? Nuestra generación cristiana, hoy en día de pocas cosas se priva, Yanira. Vemos los mismos videos o las mismas películas que ve el mundo, vestimos quizás de la misma manera que el mundo, escuchamos la misma música que escucha el mundo. Y en esta tarde lo que el Espíritu Santo nos está inquietando es, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión radical voy a tomar para preservarte? Les cuento que mi esposo y yo, desde que éramos muy jóvenes, cada uno individualmente, antes de conocernos, habíamos decidido en nuestro corazón que yo no iba a ver ninguna película, ni serie, ni escuchar música, que no fuera música que a mí me conectara con Dios. Y yo sé, este, Yanira, que para mucha gente era muy radical. Ay, Cristi, pero por favor, tú no te vas a condenar por escuchar una canción mundana. Y yo les decía, yo sé que yo no me voy a condenar, es amor. Lo que yo siento es amor. Ay, Cristi, pero por favor, por ver una escena, es que, es que esto que yo siento a mí me llena lo suficiente para decidir ser radical en mi vida. Cuando el bien y yo nos casamos, tuvimos una experiencia que resultó un poco graciosa. Nosotros íbamos mucho a un videoclop, ya casi no hay videoclop, pero íbamos bastante a un videoclop y este, ya llevábamos algunos añitos de casado. Entonces fue bien gracioso porque aunque no conocíamos personalmente al dueño del videoclop, él siempre nos atendía, ¿verdad? Muy amablemente. Un día, él estaba haciendo un cambio de turno y estaba entrenando un muchacho que sé, ¿verdad? Que iba a comenzar a trabajar con ellos. Y cuando yo llego, él le dice, mira, ella, no, ella no le busques esos estrenos porque ella tiene niños. Ellos ven sólo películas familiares. Y yo empecé a reír y le dije, ¿por qué usted dice que yo tengo niños? ¿Adiós, Cristi? Pues porque siempre buscas películas familiares y yo, no, nosotros no tenemos niños. Es que Elvin y yo somos cristianos y hemos decidido que en mi casa no se va a ver nada que yo no dejaría que se viera en vivo. Es decir, en mi casa yo no permitiría que un hombre o una mujer tuviera relaciones sexuales, ¿verdad que no? Pues a través de una pantalla tampoco, porque es la misma escena y estamos nosotros y en la sala de mí, es lo mismo, sólo que están a través de una pantalla. Nada que yo no permitiría en vivo en mi casa lo voy a permitir a través de una pantalla. No es legalismo, es amor. Quiero proteger esto que yo siento del Espíritu Santo de Dios en mi vida, en mi matrimonio y en mi casa. Decisiones radicales. En la tarde de hoy yo quisiera abrir las líneas telefónicas. Claro que sí. Porque yo sé que hay gente ahí que me está escuchando. Hay gente que está conectada conmigo, que ha tomado decisiones radicales también. Así es. Que al igual que esta gente linda en España, en los años ochenta, y que al igual que mi esposo y yo en el dos mil dieciocho, han tomado la decisión de decir, yo he tomado radicalmente decisiones, porque yo quiero proteger la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi casa. Cristi, tú mencionaste algo tan bonito y tan importante, tú dijiste la palabra clave, porque yo no quiero perderlo. Cuando tú no quieres perder algo, tomas decisiones radicales para cambios a tu favor, para cambios positivos, aunque te duela el cambio, pero toma esa decisión radical porque no quieres perder. Y en esta ocasión lo que estamos hablando es, ¿qué decisión radical podemos tomar para no perder la persona del Espíritu Santo? Para no contristarlo, ¿verdad? Para que no callemos su voz, para no insensibilizarnos a él. Así es. Así que vamos a abrir las líneas, Yanira. Así es, siete ocho siete nueve nueve tres noventa y siete cero cero nueve nueve tres noventa y siete cero cero. Cerrando el día, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás al aire, mi amor? Esa llamadita no está. Cerrando el día, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor, ¿estás al aire? Sí, buenas tardes, saludos a todos. Tengo dos niños, uno de nueve y uno de trece. Y pues recientemente estoy pasando por un divorcio, ahora ya hacen tres años. Y he tratado de pues llevarlos por ese camino y mantener mi hogar pues con la presencia del Señor siempre presente, pero es bien cuesta abajo porque estar con la misma familia, las amistades que tienes alrededor, te critican, pues esa es mi vida, esa es mi 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 lucha diaria. Definitivamente, mi amor, te voy a decir algo, todo el mundo nos va a criticar. Esto es nadar en contra de la corriente. Exacto. Pero tú, pero tú vas a seguir nadando en contra de la corriente porque el Espíritu Santo que te ha sido dado tiene que ser preservado. Y para preservar esa guianza y esa protección sobre la vida de tus hijos, tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Nosotros, mi familia. Yo he optado, perdoné que me interrumpa, yo he optado por dejar de relacionarme un poco hasta con mi propia familia porque es fuerte la crítica. Eres muy exagerada, eres muy extremista y tengo dos varones que los tengo que cuidar y llevarlos por buen camino. Y se me ha hecho bien difícil. Es una ola bien grande por la cual estamos luchando ahora mismo con la juventud. Así es. Definitivamente que sí. Quiero agradecerte esta llamada y decirte que definitivamente dentro de los cambios radicales que hay que hacer muchas veces tenemos que alejarnos de ciertas personas. Así es. Ayer una persona que antes practicaba el lesbianismo, Yanira, me decía una decisión radical que yo tuve que hacer fue cortar con todas mis amistades. Yo corté con todas mis amistades, me decía ella, y yo le decía, guau, eso es radical. Me dijo, sí, porque esto que yo tengo yo no lo voy a perder. Así que no es alejarnos del mundo, es que tú sabes, tú sabes qué cosas pueden lastimar que tú continúes creciendo en la presencia de Dios y continúes creciendo espiritualmente. Y en medio de eso enfrentar las críticas, ¿Verdad? Y todo lo que viene detrás de tomar esa decisión radical. Así es. Fíjate que ella nos compartió, soy muy criticada, muy señalada, sin embargo, me mantengo aquí, pero en su corazón, ¿Verdad? Quizás estaba preguntando hoy, lo estoy haciendo bien. Siempre y cuando sea para preservar al Espíritu Santo, hay que seguir hacia adelante y vas a sentir paz. Así es. Nos va a dar paz. Tú sabes que yo vengo de una familia, el cuadro está lleno. Sí. Vamos a seguir atendiendo llamadas. Yo vengo de una familia que es bien radical. Recuerdo que desde que éramos pequeños, mis abuelos, mis tíos, mi mi mamá, le decía a todo el mundo, ustedes creen como quieran, que nosotros vamos a crear así. Ajá. Y ahora ya nosotros adultos teniendo hijos, sobrinos, es gracioso ver como todos somos gente de bien y estamos criando de la misma manera que nos criaron. Ustedes críenlo como como ustedes quieran. Ajá. Pero nosotros, yo y mi casa. Seguiremos. Serviremos a Jehová. Cerrando el día, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh quería felicitar a Cristi, ¿Verdad? Por la palabra que trajo. Gracias. Porque aunque no la escuché completa, en cuanto subí a mi vehículo, que prendí la radio, pues fui impactado por la palabra desde que la comencé a escuchar. Y estoy muy de acuerdo con con el pensamiento que que el espíritu traía a través de ella. Ajá. Y y fui real al buido. Ajá. Porque siento, ¿Verdad? En un tiempo en mi vida que que reconozco que estoy pasando por un momento como ese de reconocerle que posiblemente hay cosas en mi vida que están alejando la presencia del espíritu en mi vida. Ajá. Y por nada del mundo quiero permitir que eso pase. Qué lindo. Y y fui impactado por la palabra y simplemente quise llamar para así que estoy muy de acuerdo con esa palabra fresca que trajo el espíritu hoy y y la aplico en mi vida. Muy bien. Muchas gracias. Amén. Ahora mismo. Qué bien. Cuando cuando termine esta llamadita, haz una lista. Qué cosas tengo que dejar de ver o escuchar o hacer o qué cosas tengo que comenzar a hacer, ya sea congregarme más activamente, tener mi tiempo devocional de los todos los días, qué decisión radical tengo que tomar para proteger la presencia del espíritu santo. Así es. Continuamos. Cerrado el día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo fui la primera vez que llamé porque estoy emocionada con todo eso que que tú hablado. Ay. Que Dios te bendiga mis oraciones. Amén. Y sigue hacia adelante. El día. Y yo también soy de una familia así mismo como la tuya. Ajá. De pequeño todo y el altar familiar siempre en en mi hogar. Y ya tú sabes tú. No te voy a seguir diciendo porque estoy contenta por todas esas cosas que tú has dicho esa palabra, esas cosas así hacen falta. Ajá. De que se hable muy en día en todas partes. Mi amor. Yo te bendiga. Amén. Antes de que te me vayas, qué decisión brevemente radical tú has tomado en tu vida para proteger la presencia del espíritu santo. Bueno, yo yo todos los días me gusta siempre tener la mi emisora cristiana y siempre estoy oyendo mensajes. Cada día eso eso lo mío. Veo las noticias un poquito pero lo mío es el diente rollendo mensajes, canciones y la canto también. Muy bien. Y así también voy orando en mi mente por los pastores, ministros, evangelistas, misioneros, que tocan, lo que cantan, las emisoras, los canales cristianos, todo eso eso es lo mío, eso es lo mío. Así me gusta estar en la calle estar yendo de aquí a mi iglesia y y te digo me siento la mujer más feliz del mundo porque mi hogar todo es el vivo al señor y eso lo que. Muy bien. Existe el programa de novela, esas cosas no se ven aquí en mi casa. Muy bien. Nunca he visto una novela que Dios lo sabe. Esa fue su decisión. Esa fue tu decisión radical. Radical. Aquí ni novela ni no, 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 no. Aquí es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos una ñapita. Sí, se regla. Buenas tardes. Sí, bendiciones. Pues yo tomé la decisión radical cero televisión. Lo único que veo es una emisora que están dando una serie de Lázaro y Rico y porque me edifico en ella. Ok. Todo el día conectado con ustedes, oyendo palabras que ustedes dan y oyendo alabanzas todo el día y en oración y en comunicación con el Espíritu Santo, nada ni nadie me apartará ni del Señor ni de su Espíritu Santo. Qué linda, gracias. El cuadro está lleno. Sí. Se nos acaba el tiempo. Vamos a coger una más, una más. Vamos a coger una más. Claro que sí. Cerrando el día, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Amén, linda. Eh, yo quería mencionar, este, yo llevo treinta y cinco años. Uh-huh. En el matrimonio y y estado siempre, estuve en una lucha constante, buscando ayuda, porque mi esposo, este, pues, era un un hombre, que él siempre desde su juventud, su adolescencia, le gustaba ver la pornografía y ver cosas así, ¿verdad? Ah- sí. Este, y yo, pero yo nunca, yo no fui enseñada de esa manera. Pero en el caminar de los años. Uh-huh. Me afectó tanto que estuve en un hospital. Ok. Eh, Panamericano, todo. Y, pues, hace cuatro años que ya yo conocía del señor y le tenía temor a Dios. Y obviamente por tenerle temor a Dios, decía, sabía cualquiera bueno y que era malo. Uh-huh. Que podía aceptar y que no podía aceptar. Uh-huh. Y entonces, eh, muchas veces oí esta palabra de, ay, perdón, porque tú ahora no haces, no puedes hacer esto, porque tú esto, porque tú, este, eres cristiana, ¿ves? Uh-huh. Hasta un momento que él está sirviéndole al señor, ahora mismo, hace cuatro años, estamos sirviéndole al señor. Qué bueno. Y él tomó la decisión de dejar de ver pornografía. Él, él, él tuvo la, él tomó la decisión porque realmente yo le dije, esto aquí no puede pasar. Hay dos cosas. Muy bien. O lo dejas, o lamentablemente no podemos seguir porque yo le ofendo a Dios si yo te complazco a ti en algo que, que yo aborrezco. Perfecto, así que la decisión radical de esta esposa fue, no puedes seguir viendo esto en casa. En la tarde de hoy, jueces dieciséis veinte, y el espíritu de Dios dejó a Sansón, y él no se dio cuenta. Espíritu Santo de Dios, no queremos contristarte, no queremos ser insensibles a tu voz, no queremos dejar de sentirte nunca. Padre, yo te pido que tú nos des dirección y nos muestres. Hay cosas que ni vemos malas que están mal. Hay cosas que nuestro cuerpo, nuestros ojos y oídos se acostumbraron a ver bien cuando en realidad te desagradan a ti y nos dañan. Te pido que tú traigas claridad a nuestra vida y que todos nosotros podamos tomar decisiones radicales para proteger y respetar la presencia de tu espíritu en nuestra vida simplemente por amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.